En algún lugar del mundo ¡Tu hermano está vivo! Bueno, basta ya ¿Pero por qué? Porque es una locura, papá, por favor Se le dio por muerto el 25 de noviembre Pero el 25 de noviembre era su día pasto ¿Sabes que Larry no va a volver? Yo también lo sé Nadie vuelve después de tres años Es una locura, ¿no? Es una locura para mí y para ti Pero para tu madre no Y además, aunque se lo digas cien veces No hay cuerpo, no hay tumba Yo, mi padre te odia profundamente Pero eso no se puede cambiar No creo Quiere coger a todos los hombres Que hicieron dinero durante la guerra Y matarlos Y va a necesitar muchas balas Y espero que no consiga ninguna ¡Qué triste, hijo! Parece que no ha pasado un tiempo, ¿eh? Es realmente una obra que es un viaje Como creo que tiene que ser el teatro No te puedes despegar de la obra Ni un instante Estás ahí A veces la tensión es insoportable De pronto relaja y te puedes reír Y ahí aparece el dolor con toda su forma ¡Quiero saber lo que hiciste! ¡Explícamelo! ¡Pero bueno, ¿y qué querías que hiciera? ¡Tú eres un crío! Yo estaba haciendo negocios ¿Te enteras? Con 121 fisuras ¡Te quedas fuera del negocio! Es una historia que van a reconocer Porque esta es la historia de una familia Que esconde un secreto ¿Y qué familia no esconde un secreto? Yo te quiero Oye, 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 oye A ver si vais a hacer daño Cuidado Cuidado Bueno, cada vez que salgo Esto es el festival de abeso Como tú quieres a todo el mundo Te crees que todo el mundo te quiere a ti Claudio Tocachir monta Como si el público se metiera en la casa de los personajes Como si no hubiera un teatro de por medio Como si no fuera una obra de teatro Sino que el público entrara a espiar A los personajes que hacen la función Que están dentro de la obra Yo me estaba muriendo día a día Y tú mientras matabas a mis compañeros Y dices que lo hacías para mí Por la empresa Hasta ahí llega tu forma de pensar La empresa Cuando haces algo en la vida Esa acción tuya Que crees que es tuya No es tal Es una acción que va a repercutir En la gente que está a tu alrededor Cris, tú tienes derecho a todo Tienes derecho a vivir Tienes derecho a mí también A todo, Cris Ah, sí, ya, pero cuando conduces ese coche Tienes que saber que proviene del amor de un hombre Y eso te tiene que hacer mejor de lo que eres Porque si no lo que tienes es un botín manchado de sangre Es muy bueno porque Él no saca el dedo acusador, Mille ¿No? Lo lanza de una forma Que hace que seas tú el que digas Dios mío de mi vida Como Qué horrible es que yo lo entiendo esto ¿No? Y no puede ser Y eso O sea, te hace involucrarte No sé decir, no, ese es el malo Si no, tú dices Uff Tú querías dinero, ¿no? Yo traje dinero ¿Pero qué coño me tienes que perdonar? Tú querías dinero, ¿no? Sí, pero no de ese modo Pero claro, ni yo lo quería de ese modo George Voy a preguntarte algo Y quiero que me mires a los ojos cuando me responda Te voy a mirar a los ojos Vale, ¿tú conoces a tu padre? Lo conozco perfectamente Y es la clase de jefe que dejaría que reparasen 121 cabezas de cilindro y las enviaran Sin él enterarse Sí, es esa clase de jefe, sí Hay una pátina de normalidad Que encubre mucha mierda debajo De una familia que supuestamente es perfecta ¿Qué ha pasado con mi familia? Joder, yo creí que tenía una familia